A los oyentes de La Luciérnaga, en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, saludamos a los secuestrados, a los pensionados, a los enfermos, a los taxistas, a las amas de casa, a todos los que nos quieran acompañar aquí en La Luciérnaga. Con una lindísima voz, la reina del Guaguancó, Celeste Mendoza, está interpretando que me castigue Dios. Doña Gina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Dennis. Uy, qué noticia tan fuerte. La verdad es que estamos aquí con semejante, como lo diría en inglés, ¿cómo se dice chicharrón en inglés, Paco? No, no sé, Paco. No, ni idea. Sí, sí, sí. Pero la verdad, dime, Dennis. No, le vamos a preguntar por el caso de la universidad. Uy, pero la verdad es que me parece primero que me pregunten todo el tema de las universidades de Harvard. No, 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 no es Harvard, es San Martín. Ah, ¿estamos hablando de las Harvard teams? Sí, sí, aquí en Bogotá, en San Martín. Pues, Ernie, mira, la verdad es que denuncié que los dineros de las matrículas, ustedes ya la noticia la han manejado, han sido desviados hasta en restaurantes, y eso es tremenda. Sí, ya, ya lo entendimos. La verdad, les prohibió recibir nuevos estudiantes, que invierten en menos en la misma universidad, por lo menos, y la verdad, sus directivos están acusados de estafa por ofrecer carreras que no les habían aprobado, Ernie. Pero además, lo que sorprende esto, porque, voy a decirlo de alguna manera, y si quieren copiar los titulares o los medios de comunicación, demás, esto es la interbolsa de la educación. Ay, qué buena frase, Pascual. De verdad, no, en serio, Ernie. Pero, yo entiendo que... Es un comentazo que se me ocurrió. No. Es la interbolsa de la educación, porque los dineros eran desviados para otra cosa, con la complicidad de los organismos que tienen que velar por la educación. Usted lo que quiere decir es que, seguramente, habría un Juan Carlos Ortiz allá en la universidad. ¿Me entiendes? Ah, pero no solo dentro de la universidad, Ernie. Outside of the university. Ah, sí, claro. Miren, señora. No, pero está aquí. ¿You know? Miren, señora. Pero, doctor Peláez, hay que decir que, en este caso, ha sido valiente la ministra Parodi, porque han pasado los años... Esta no es una crisis nueva. No. Primero, tenemos cuatro años de este gobierno, ¿no? Sí, señora. Con una exministra, con la señora María Fernanda Campo, que, pues... No es que haya hecho mucho, pero... Exactamente, no tomó las medidas que se necesitaban. Se siguieron robando los recursos de la universidad impunemente, sin que administrativamente, ni tampoco desde el punto de vista penal, ni de gobierno, se hiciera nada. Pero aclaremos que... Doña Gina, hay que aclarar que es una universidad privada, y en ese caso, la única intervención que se permite al Estado es mirar qué es lo que están enseñando, cómo lo enseñan, pero nada más. No, pero con una grabante, Ernie, tienen varias investigaciones o varias demandas en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, porque no les pagan a sus empleados, y cuando los mandaban auditar, escuchen esta perla, les daban trabajo a los que mandaban auditar por un sueldo mayorcito que le tenían los auditores, y con eso no se hacía ningún escándalo, y todo se mantenía en secreto. Con la anuencia de los que manejaban en su momento... Bueno, señora, pero mire, pero quiero decir que el gobierno interviene solamente en el aspecto académico, y no más, pero... Y otro grabante, Ernie, un último más. Un último más, sí. No, un agravante, yo quisiera, con mucho respeto, con la entidad financiera Colpatria, porque crean una fiducia para que los dineros de la educación se vendan por este lado y no tengan ninguna investigación por el otro. Pero veo una contradicción. ¿Quién autoriza eso y por qué? Señora, ay señora, hoy está, mire, pare. Es que tengo ese chico, y no se lo puedo... No, 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 pero Pascual, yo creo que aquí están metiendo un cuentazo. Primero dicen que no admiten más matrículas, ¿correcto? Sí, no estudiaron el primer semestre. Entonces no va a haber entrada de plata. Sí, hasta ahí llegaron. Si no encontraron la plata que quedó en bancos, no sé, ¿con qué van a abrir la fiducia, Pascual, si el gobierno... No, no, es que la fiducia no la van a abrir ahorita, Ernie. La fiducia la abrieron para poder meter todos los dineros de la educación y que no fueran a sujeto de investigación, Ernie. ¿Y ya usted averiguó cuánta plata hay? Uy, Ernie, ese dato no te lo puedo dar todo. Yo no, Ernie, los periodistas que tengas adentro, Ernie. Pues, pues, la pude callar. Yo no sé, pero ojalá puedan hacer una averiguación. Bueno, sí, vamos a averiguar, señora. Que la entidad financiera sea manguada con la universidad, que hacen esa fiducia que puede ser legalmente constituida. No, no, eso no es mangualarse. Que cobre un objeto crítico. No, 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 abrir una fiducia no es manguada. No, 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 eso, eso... Que ellos tengan malos manejos es una cosa, pero que una entidad financiera abra una fiducia no es ninguna manguada. Yo no estoy segura de que el gobierno simplemente pueda vigilar la parte académica. No creo, doctor Peláez, porque yo creo que hay algunas posibilidades legales y constitucionales que sí le permiten al gobierno hacer una revisión de medidas legales también para que los estudiantes puedan acceder a la educación con calidad. Lo importante, Claudia... Yo no creo que el gobierno tenga que quedarse de brazos cruzados si, por ejemplo, encuentra una universidad de garaje o alguna cosa. No creo. Son 17.000 estudiantes en las distintas sedes que tiene la universidad. Que van a seguir pagando la matrícula porque van a terminar sus estudios. Y van a seguir estudiando. Y esa plata va a alimentar la fiducia. Pero le pido el favor a la ministra, que está hablando mucho, que averigüe la denuncia del médico que está en España ¿Por qué no homologa a España los títulos obtenidos en la San Martín? Ya me pongo en eso misma. Es un poquito... El agravante de eso, Pascu, también es que como fue Fundación San Martín, pues así logran que no les den muchos controles a mí. Gina, es King Pork, se dice chicharrón para que sepa. ¿Cómo se dice? Es King Pork, me dice por aquí. Oh my God, perfecto. Seguiremos hablando de la universidad, pero lo más importante... Entonces, don Jaime, ¿cómo le parece? Ay, no. Usted está vivo, ¿no? Por Dios, sí, 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 claro. Y coleando. Gracias, sí, 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 y coleando, claro. Como dicen ustedes, ¿no? Sí. Es un refrán muy popular allá en Colombia. Es cierto. Sí, muy bien. Y si supieron, ¿no? Lo que descubrieron, una especie de mamífero en Colombia, doctor Peláez. ¿Qué hace? Sí, es que se llama el olingo. ¿Qué? Esa es una nueva especie de mamífero en Colombia, doctor Peláez. De mamífero, sí, el olingo. El olingo es la primera especie, es como un carnívoro, perdón, mamífero. ¿Carnívoro? O sea, un carnívoro mamífero, puede ser un carnífero, o sea... Como una chucha, pues. Sí. Un hífero mejor. Como una, ¿una qué? Mire, señor. Una chucha. Señor, señor. Bueno, se descubre, es que es el primero de los últimos mamíferos descubiertos del continente americano en los últimos 35 años, ¿no? Imagínese. Y eso es para... Eso parece como un cruce entre un gatico y un osito de peluche, algo así. Mire, señor, ahí está doña Claudia. ¿Quién quita que un olingo mate un perro, no? Mire, señor, ahí está doña Claudia. ¿Y sabe más o menos cómo es? ¿Tiene dibujo del olingo? Pues por ahí está, es como un cruce entre un osito y un gatico gordito, así, más o menos un cruce entre Risa Loca y Pascual, algo así. Un osito así peluito de peluche. Sí, sí. Ahí está doña Claudia. Un castorcito, como... Sí. Un castorcito, más o menos. Sí, es una cosa bonita, Lina. Liguita, redondita, con ojos largos, grandes. Mire que bella es esa. Tan profundo. Que lo dibujen las niñas. No, no, no. ¿Quiere ver el olingo? A ver. Y la va a pasar de los olingo. Ay, Dios. A ver, Rolingo. Olingo, 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 olingo tango. A ver, Claudia. Claudia. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Qué más, Claudita? ¿Ya viste el olingo? Bien, señor. Pregúntale. Y estoy pasando de los olingo. Sí, ya lo vi, está lindo. Ah, bueno. Está lindo, lindo. Ay, bonito. Claudita, ¿tú crees que nos debemos sentir tristes por la salida de Luis Carlos Viegas de la Andy? Pues, tristes no creo. No es triste que sale el monseñor. No, señor. No, señor. Tristes no creo. Yo creo que ya también cumplió su ciclo. ¿Cuánto llevaba? ¿17 años? Uy, un montón. Yo lo... Yo creo que 17 años llevaba. Pues, lo que dice es que no se va a presentar para ser reelegido. Creo que las elecciones son en marzo del próximo año y lo que han especulado distintas voces políticas es que tal vez, además de dedicarse al proceso de paz en La Habana como uno de los negociadores, es que está esperando que lo nombren en alguna embajada Ah, pero sigue con el gobierno. Pues, aparentemente sigue con el gobierno porque no ha dicho que la renuncia a la Andy signifique que se va a marginar de las negociaciones en La Habana. Ah, ya entiendo. Ok. Bueno, muchas gracias, querida Claudis. Bueno, entonces tranquilos todos. Gardis. Ahí está. ¿Qué más, Gardis? ¿Cómo más? Bueno. ¿Ya viste lo lingo? Bueno. Dime una cosa, Gardis. ¿Cómo fue lo raro eso que contó este liquidador este de Interbolsa? De raro no contó nada. ¿Cómo está? No, igualito al Rodríguez frente a Serpa y al 8000. Contaban lo mismo que ya sabíamos. Aquí sobre el liquidador de Interbolsa dijo lo mismo que ya sabíamos. Dice que hubo una auditoría forense y reveló que el origen de la debacle se dio a la realización de negocios que fueron rotundos fracasos. Descubrió que el agua moja. Descubrió nada, pues. ¿Por qué se quiere una empresa? Por malos negocios. Pero entregó una cifra que tiene que ver con Corridori. Dijo que le entregaron a Corridori cerca de 93 mil millones de pesos a cambio de nada. No tenía ninguna garantía y que esa plata está perdida absolutamente porque el hombre no tiene más que la cédula de extranjería para responder. Pero hemos hablado de 89 mil, ¿no es cierto? 93 mil. Subieron 4 mil. Bueno, en el camino lo necesitan. Pero, ¿y esa plata, Corridori, se pisó con esa plata, no? No, esa plata se invirtió para especular con Fabricato y como la acción se subió hasta 90 y ya volvió a caer hasta sus veintitantos, pues esa plata se esfumó. Ah, ya. ¿Paisas así? ¿Se esfumó? Así es este país, se esfumó. ¿Campo abstracto a establecer? Gracias. Bueno, no sé, bye-bye. Vamos. La voz de tranquilidad es para los estudiantes. Doctor Eli, ¿cuánta plata ha conseguido el presidente Santos en su viaje a Europa? ¿Qué ha recaudado? Doctor, reinitas y queridos gurúyes del programa Cordial Saludo, pues plata, plata, mucha no, pero eso sí va a venir con una lámpara en la cabeza, cosa impresionante. Mi presidente ya estuvo en España con los belgas, como le gusta a Pascual, con la Unión Europea, y hoy estuvo en el país de las teutonas, en Alemania. No, esto es en Alemania. Sí, señor, mucha foto, mucho disfraz de monaguillo, de lámpara de piso, con el que le terciaron en España, pero que nos digan cuánta plata nos ha donado cada país que ha visitado. Pero es que lo ha faltado. Claro, doctor, porque todavía le falta Francia, que son los galos, e Inglaterra, que son los ingleses. Hoy dijo la canciller que no fueron por plata. ¿Ah, no? No. ¿Qué fueron a qué? Yo no sé. Dijo que no están pidiendo plata. Y después dijeron que es importante para la legitimidad del proceso. Entonces fueron por legitimidad y no por plata. Fueron por lámparas. Bueno, mire. Y nosotros por lámparas. La que pesaron. Que fueron por proyectos y para ver cómo es la creación del fondo, pero que no fueron por plata. Pero eso no fue lo que dijeron al principio. ¿Qué pesar con la canciller? La ponen a decir una almaña. Bueno, cada vez tiene más razón Juanito Lozano con su columna del pasado lunes, donde advirtió lo que iba a suceder con este viaje. Que iban a ser unos pomposos comunicados, pero que no iban a resultar con nada. Pero es que le he cuento a don Héctor Elígar, Pascual y Claudia, que varios países les han dicho, si les vamos a ayudar, cuando firmen La Paz hablamos. Pero con créditos, ¿no? Ah, con créditos. Ahora, tiene lógica. Claro. ¿Qué tal que se dañe lo de La Habana? ¿Le suelten un crédito o no crédito una plata a Colombia? ¿Qué hacen? ¿La devuelven? ¿Será que están ensilando antes de traer las bestias? No, ya les dijeron. Ustedes firmen y cuando firmen y estemos seguros, les ayudamos. Oiga lo que dijo la canciller. No estamos en ningún momento pidiendo plata. Estamos en la búsqueda de la estructuración de un posible fondo para el momento en que se firme La Paz. Ay, me... Pascual. ¿Cómo es una cosa, doctor? Yo no entiendo entonces. Esto parece... Estamos en un fondo, pero no por plata. No, a un fondo que hay que echarle plata, pero no es de plata que estamos hablando. No, sino de proyectos y de experiencia y de legitimidad. Pobre señor. O doctor, firmemos para que nos den la plata y cuando nos hayan dado la plata volvemos y nos agarramos. ¡Qué tirazo! No, buenísimo. ¡Qué buena idea! Sí. Sí, sí. Y los que no nos den plata, que por lo menos manden a chiras y bocadillos veleños de esos franceses que son muy buenos o que nos manden monas de esas de los álbumes. Ah, de los álbumes, sí. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Elí. Mucho trabajo, ¿no? Qué pena. No, doctor, estos diplomáticos están cayendo una cara de lámparas, qué cosas. No, mucho trabajo, doctor. Aquí el día que más trabajamos fue una vez que se nos metieron los ladrones. Dieron, somos ladrones. Aquí no nos vengan a montar competencias, les dijimos nosotros. Y nos dejaron esa oficina desacupada, desacupada, doctor. Bueno, eso era cuando usted trabajaba en el Parlamento Andino, pero como ahora trabaja en el Consejo Nacional Electoral. Como dirían, Parlamento Andino, alma bendita. Hola. Alma bendita. Claudia. Señor, ¿verdad? Vamos rápidamente a anticipar y a revivir lo que fue el éxito hoy de Caterina Ibargüen. Martín, buenas tardes. ¿Qué hubo, Hernancho? ¿Qué más? Te tenemos que llamar antes, hombre, porque es que es una emoción muy grande. No, claro, Hernancho, es una locura, hombre. Bueno, vamos. Es que tenemos atletas para rato. ¿No está don Chemas? Ah, no, acá está. Venga, hombre. ¿Qué más, por favor, hombre? ¿O yo no en el timbre moderno que tengo? Venga, hombre. A ver si a paz. No, pero viene con una lentitud. No, pero ¿qué es eso, hombre, flaco? Venga, déle cambio al señor Martín, que va a narrar, a revivir lo que hizo Caterina Ibargüen. Con mucho gusto, doctor Peláez. Vamos hasta el Estadio de Moscú. Salto triple, Caterina Ibargüen, el vaquero de la narración, Martín de Francisco. Claro que sí, rápido. Estamos en la final del salto triple. Esto es histórico. Nuestra casera colombiana se prepara. Toda distancia, todos contienen la respiración. La plaza roja desierta, delante de mi Caterin. Respira, invade el aire de sus pulmones. Lanza su cabeza, hercule hacia atrás. Dispara su tenis y como cometa se alivia. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, Caterin, te emocionamos! ¡Que me hable del Atlántico! ¡Con esta noche al Juan Torena del atletismo! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! ¿Qué tenía que ver Juan Torena el cubano? Yo no sé, doctor, pero... ¿Qué el Juan Torena del atletismo? El entrenador. Ah, el entrenador. Sí. ¿Juan Torena es el entrenador? No era de 800 metros. No, pero el entrenador es de allá. Por eso Torena no. Es que es cubano el entrenador. Sí, que es cubano el entrenador. Es un homenaje también. Este salto triple. Además, después del 14-85, saltó cuatro veces más, ¿no? ¡Cuatro veces más más! Vamos a hacer las cuatro veces más. No, no, no. Pero es que el flaco está diciendo, Rancho. No, sí. Martín. Sí. Hay un dato que muestra lo difícil que es ser medallista de oro en los mundiales de atletismo. Solamente un sudamericano había ganado medalla de oro. ¿Cuál? Una brasilera, Fabiana Müller, en 2011, en salto con garrocha. Vea usted. Y ahora son dos llores, Colombia, me hijo de madre. Ya, sí, hombre. ¡Viva Caterina y Barguen! ¡Viva Caterina y Barguen! ¡Viva Caterina y Barguen! No, este me va a hacer llorar. ¡Ya, hombre! ¡Viva Caterina y Barguen! Muchos estábamos así, como que con la emoción y con... Sin retenida, ¿no? Sí. Contenida. Rancho, hay una propuesta nacional. ¿Cuál? Si se hace un especial el lunes festivo sobre Caterina y Barguen... Venga y salta con ella. Caterina. Caterina y Barguen. Es el día del paro. Sí. Pero lo va a ver. ¡Ay, Alexa! Pero lo va a ver. ¿Va a ser usted especial? No, en Caracas tenía ya un trabajo especial, ¿no? A la una de la tarde. A la una de la tarde. Pero es que la Luciana el lunes va a las cuatro. Sí, señor. ¿No? Y se ríe. Se ríe. ¡Hola, García Sánchez! ¡García Sábal! ¿Que lo haga risa loca solo? Sí. Que lo haga él. Sí, claro. Reapareció Liliana René. Terminó remal en la policía. Sí. Tengo a Luis Carlos Restrepo. Porque ahora sí, Pascual, él se puede beneficiar con la protección a negociadores. ¿Usted qué opina, señor Restrepo? Muy buenas tardes, doctor Peláez. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes y los compañeros de la mesa de pavado. Es interesante. Pues mire, doctor Peláez. En Canadá, ¿qué tal? Tranquilo, porque se puede venir. Sí. No, pero a eso voy precisamente. ¿A qué? Les cuento que eso de la seguridad jurídica que se acaban de inventar, dicen que me dejaría blindado. Exacto. Lo que no sé es si me deja blindado para que no me detengan o me dejan en un carro blindado luego de que me detengan. No, pero explíquenle, Garda Sabaque. Eso lo ayudaría, ¿verdad? Ayudaría, Garda Sabaque. Sí, le dan como un salvoconducto, ¿no es cierto? Bueno, en lo disciplinario, ¿no? Ah, bueno. Es lo disciplinario frente a la procuraduría. En lo penal, no tiene esa posibilidad. Creo también que... Sí. Porque los asemejarían a los guerrilleros. Sí. A quienes les han levantado durante el periodo de transición. Cuatro años. Todos los procesos penales. Ya. Pero se da cuenta, doctor Peláez, Garda Sabaque dice una cosa y mi abogado dice otra. No, lo que yo entendí que dijeron era un mico por parte de la gente del Centro Democrático. Era una posibilidad de inmunidad frente a los casos disciplinarios, frente a la procuraduría. Un asunto que yo creo que tiene nombre propio, blindando a De la Calle, a Sergio Jaramillo y compañía, de lo que pueda decir Ordóñez si se firma un proceso. Mejor dicho, doctor Peláez. Sí. Mire, yo creo que no voy, pese a las palabras del Senador Cristo, porque el que le crea a Cristo generalmente muere crucificado. Qué buen apunte. Sí. Sí, sí. Lo único por lo que me gustaría ir al país es para que el Presidente Santos me prese ese vestido de cono del tránsito con el que se disfrazó en España. ¿Cómo no? Ay, pareció un tetarro de Uyama. Señor, por favor. Yo lo veía en todo día de la risa. Sabiendo que ya había pasado el 31 de octubre. Esa calabaza de alumín llegó tarde. Una calanquía. Calabaza en cono. Claudia. A él nadie le dijo a una doctora como lo dejan ver. Nadie va a poner en seriedad. No, además le quedaron, le quedó grande el vestido. Vio que las mangas le llegaban a las uñas. Y eso no le salía con la cara. Es que la cara no le ayudó. Ay, ahora sí que es cierto que no voy por allá. Sí, es mejor que no. Me calentó. Me calentó. No calentaron. Pero qué tan... No. Ay. No, no, no. Mire, ¿sabe qué? Le dio la chiripiorca. Ahí están, nos están... Claudia. 29 de noviembre, nos dio un campeonato en la luciérnaga. ¿Cómo? ¿A qué hora? Desde las 8 de la noche. ¿Y en qué número se consiguen las boletas? 3, 14, 2, 88, 88, 88. Oiga, pero usted está muy bien enterado. Demasiado. Pues sin más de nada. ¿Va a venir? No, tampoco hasta allá. Pascual, no se lanca nada. Bueno, si bien hay humor, llega a las 4 y 30, 88. Risa, loca y estar. Arriba, rating. RIP, 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 RIP. RIP, RIP, RIP. RIP, 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 RIP. RIP, 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 RIP. A ver. RIP, 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 RIP. Señor. Trae chiste bueno. Atlético Nacional. Bueno, señor. La próxima vez... Trao. O sea, no diga que es un chiste como llaman ustedes. ¿Cuál? Actúa, doctor Peláez. Sí, doctor Peláez. Doctor Peláez, muy buenas tardes para su merced. Qué benignísimo doctor Peláez que tanto ama estés a los hombres y les dice a vuestro hijo a la mejor prenda de vosotros. Sí, porque no viene. Con el alzerupo. Ah, pero qué pena decir el que iba a saludar era Risa Loquita. Buenas tardes, Risa Loquita. Don Pedro, ¿cómo estás? Bien, suerte también. Y para Pascualito, el maestro Pascal. Buenas tardes, maestro. Don Pedro, ¿cómo está? Qué tonto. Doctor Peláez, ahorita le contamos la historia de la columna de hoy de Pascual en El Espectador. Sí, ahorita más tarde. Que no circula hoy. ¿Cómo? El Espectador sí circula, pero la columna no. Y ahorita le vamos a contar a las... No me diga que lo vetaron. Más o menos, a las 5 y 11. En el punto com está la columna. No, no. En el impreso no, pero en el punto com. Pero ya en el impreso no. Y ahorita a las 5 y 11 en los secretos de Claudia le vamos a contar todo lo que pasó con esa columna. Y lo que sufrió el Espectador porque pensaron que iba a circular esa columna. Vea, señora. ¿Y a qué hora se levantaron los canos? Los canos ni siquiera se acostaron. Desde anoche. No, no. ¿Así de grave fue la cosa? Sí, entonces llegó Fidel, hombre. ¿Cómo le parece? Hoy sí no me atrevo a corregir esa mierda. Señor. Entonces yo le dije, yo tampoco, yo tampoco voy a corregir eso. Les dieron las 6 de la mañana y no pudieron corregir la columna. Entonces yo le dije, o sea, que no publique esa mierda. Señor. Y no la publicaron. Bueno, mire. Entonces no salió publicada. Bueno, muy bien. Sí salió publicada, Pedro. ¿Está en la versión digital? Sí, señora. En la digital sí, pero no en la del papel. O sea, en la que viene escrita. En el impreso. En el impreso. Y un cordial saludo para Claudita, que está muy hermosa. Igualmente para Pamela. Y para todos los queridos oyentes y oyentes de... Don Pedro, buenas tardes. Maestro Garriacá. ¿Me han contado que usted se va a ir a trabajar al periódico AS como redactor? Así es, iré a acompañar a... Porque le pidió tanto al doctor Peláez que lo llevara, que se lo van a llevar allá. Y tanto que le dije, lléveme contigo, doctor Peláez. Que digo, González, ¿se va a ir conmigo para así o no? Claro, doctor Peláez, desde aquí yo soy su perro lazarillo. Entonces allá estaremos con el doctor Peláez en el periódico AS. Pero eso va a ser después del show del 29, si Dios quiere. Igualmente el grupo Revolcone, Jairito Chaparro, buenas tardes. Igualmente para la gordita Fabiola, que nos está escuchando. Se está recuperando. Gracias a mí, sí, señor. Muy bien. Bueno. Y para el joven Lulú, para la señorita Vicky Alcaray, para todos los queridos oyentes, para Loquillo, para Ruiz Alonquita y para Pascual y para todos. Un cordial saludo. Ahora sí, después de saludados viene el chiste. Oye, ¿en quién y qué le hicieron un perfil muy bonito a don Gabriel Muñoz López? Qué lindo, me encantó. Qué bueno. Sí, lindo. Lo hizo Artun Duaga. La vida es una tumbola, ¿no? Bueno, Artun Duaga, que también estará el 29 con su saco de cuadros confirmado, doctor Peláez. Ahora sí, el humor, el chiste actuado en este chiste interviene en Risa Loca por primera vez. Y este en el papel de administrador del bar y este humilde servidor en el papel de tal cual Gaviria. Y todos los compañeros aquí del bar, Querubín, Chaparro y Chemas. Chemas Escándalo. Bueno, está el administrador del bar ya descansando en su casa después de una ardua jornada. Hacia las seis de la mañana está descansando cuando intempestivamente le suena el celular. ¿Qué tal ese celular? Conteste, hombre. No, aló. Contestó el que no era. Ya, eso es. Aló. 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 Sí. Aló. ¿Con quién? Aló, tal cual Gaviria. Ah, sí, cuénteme. Eh, disculpe, ¿a quién la sabe en el bar? No, hombre, nosotros hablamos a las seis de la tarde, hermano, son las seis de la mañana. El hombre colgó. Y una hora más tarde volvió a llamar. A ver si contesta. Aló. Aló. No, mire. Aló. Aló, hasta no, hasta no, hasta no. ¡No! Aló. 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 Eh, caballero, disculpe, ¿a qué hora se abre en el bar? Hermano, nosotros abrimos a las seis de la tarde, son las siete de la mañana y usted llamando a joderla. Hora y media después. Ah, mire, señor. Yo no le contesto. No, déjeme, yo no le contesto. Bueno, no le contesto. ¿Será que no va a contestar? Aló. Que conteste. Aló. 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 Ay, mire, habla tal cual Gaviria. Disculpe, ustedes, ¿a qué hora están en el bar? Hermano, ya le he dicho que a las seis de la tarde, mire, son las siete y media de la mañana y usted jodiendo. ¿Cuál es la joda? ¿Por qué tanto insistiera? Lo que pasa es que me quedé encerrado. Don Gabriel Muñoz López. Presidente Santos, ¿cómo le va? Eh, Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es su agenda para lo que queda de la semana? Eh, bueno, hoy voy a estar recibiendo en unos momentos a Nairo Quintana. Ah, sí, ya está cerca. Sí, esa será la etapa más dura que él correrá en este año, ¿no? Sí, sí. Y al jueves estaré en la clausura de la asamblea de la Andi. Ah. Sí, o sea que en Pereira estaré Andi para arriba y Andi para abajo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y tengo un saludo muy especial para la gente de Rizaralda, doctor Fláez. ¿A los municipios de Rizaralda? Sí, es un saludo muy especial. A ver. Es más, allá se ve la prosperidad de mi gobierno porque hay un pueblo rico. Claro que a dos señoras les fue mal con un negocio y por eso quedaron las dos quebradas. Una era Marsella y la otra era La Celia, que todavía está Virginia, ¿no? Sí, sí. Porque a todos los tipos les decía, ¿yo qué me voy a meter con ustedes, guática? Yo necesito un hombre con harta Belén de Umbría, ¿no? Ah. Que se le note el mistrato. Ah, sí. Porque yo con usted no voy a ningún Pereira. Sí. Hasta que llegó un avivato con un ramo de Santa Rosa de cabal y le prometió llevarla a su altuario a cambio de que le fiara. Y ella de Balboa le dijo, ¡ah, pía! Ay, no. Muy bueno, ¿no? Sí, no, buenísimo. Muy bueno para toda la gente de Risaralda y todo. Ay, qué baila con la historia. No, doctor. Yo creo que ya con eso tengo 5.000 votos allá de Risaralda, doctor. Oye, las malas lenguas dicen que Kerry le sopló a usted al odio que cambiara a todos militares. ¿Es verdad? ¿Quién, Kerry? No, tengo que quemar a soplar a mí, doctor. Yo soy un autónomo en mis cosas. Sí, yo soy autónomo y soberano, doctor. Sí. Sí, yo soy soberano. Pero nos quedamos sin saber si los cambios son para el posconflicto o para la guerra. ¿Posconflicto o guerra? Sí. Eso es ahorita para publicidad presidencial, ¿no? Digo, digo, para lo que viene, para nuestro país. Ah, ya. Sabes que en este país necesitamos muchas cosas. Entonces toca hacer cambios. Toca hacer cambios. Ustedes son los únicos que no cambian ahí, ¿no? No. A mí se tendrían a hacer cambios, doctor. Ya hay varios. Sí, sí. Hay varios, sí, sí, claro. Deberían hacerlo, doctor Peláez. Bueno, y últimamente muy tranquilo, ¿no? Lo veo. Sí. Sí, usted sabe que yo estoy tranquilo. Pero veo que a su colega Kirchner... A doña Kirchner. Ya le dijeron en las botas, en las urnas, que no hay reelección. No, le dijeron que creo que no iba a ir. ¿Y qué voces tiene nuevas, presidente? ¿Qué está haciendo? No, no. Es que estaba viendo un clásico, los clásicos de Dick Tracy. ¿Y cuál? ¿Migullos? ¿Se acuerda? ¿Y eso qué? Y que decía, Dick Tracy, llamando a Bronco Gómez. Dick Tracy, llamando a Bronco Gómez. ¿Bronco Gómez? ¿Y se acuerda que esos relojes nos parecían como lo inalcanzable y hoy en día ya? Exactamente, sí. Claro que sí. Pronto, ¿cómo es? Así hablaba Dick Tracy. Bueno, Dick Tracy. Y tenía un enemigo que llamaba Murmullos. Claro, Murmullos. Sí, Murmullos. Todavía no la imito muy bien. Aunque ya la mejoré, porque Murmullos era el que hablaba así. Ah, pero ¿sabes cuando la hacían mal? Y la está mejorando, ¿y cómo la está haciendo? Ahora es así. Ah, claro, mucho mejor. Entiende más, Navarro. No, no es Navarro, no es Navarro. Ya se está acercando a nadie. Le va a entregar una camiseta a la de la montaña, ¿no, Pascual? Sí. Sí. Le va a entregarle cosas. Vamos a ver qué me trajeron de por allá. Sí, no. Muchas gracias, señor. Bueno, no, no, a ustedes. Ya, mire, señor. No, coge. Vea. Te busqué por el Facebook. Te busqué por el Twitter. Te busqué por el YouTube. Te busqué por el Gorme. Te busqué por el Facebook. Te busqué en el Messenger. Te busqué por el Yahoo. Te busqué por el Google. Ahí rápidamente. Aló. ¿Qué hubo, señor? Hola, señor. Chalú. Bueno, entonces a las 5, señor. Salud ese teléfono. ¿Le parece bien a las 5? Sí, mejor. A las 5, mejor. Sí, porque no tenemos tiempo. Porque hay un baile. Porque los que hacen el personaje se demoran un poquito. Sí. Entonces mírenlos a ellos mientras llega don Gabriel Muñoz López. El café también bajó. 731.875 la carga en Chinchiná. Lo único que sube es el dólar, 2.081. Bueno, ¿y tenemos indicadores de qué, hombre, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de cerveza. Ah, eso sí es. Cerveza. Cerveza. Se le brilla a los ronos a Pascual. Cerveza. Exactamente. ¿Cómo les parece que tomar cerveza en la primera cita incrementa las posibilidades de tener sexo? O sea, que usted las invita a cerveza. Sí. No, Pascual. No, no. Hernán, mire, esto es según un estudio de la Universidad de Harvard. La cerveza motiva el erotismo. Y es Harvard, no es cualquier cosa. No, es cualquier. No, pues con ese cuento. ¿Qué tal? Vende, pero se le es un trago un poquito más elegante. No, pues un vinito. Pero, ¿verdad? Y claro, cerveza, además que uno estuvo embuchado. Bueno, pero como él les echa el cuento. Es que es de Harvard. Pero es que tomar cerveza en la primera cita incrementa las posibilidades de tener sexo. Aquí no están hablando de un vinito ni de un... No. Tomar cerveza. Y ya. Tienes ganas de hacer pipí, eso sí. Bueno, señora. ¿Y qué motiva? ¿Es verdad? Bueno. Claro. Y la cerveza motiva el erotismo y las ganas de correr riesgos físicos. ¿Cómo? Sí. No, no. No, está mal. Motiva el erotismo y las ganas de correr riesgos físicos. Reduce las inhibiciones. Entonces, aumenta la risa y genera más confianza. Sí. ¿Te imaginas risa loca con... Y aumenta la risa? No. ¿Qué es, Fernando? Además, Hernán, uno con varias cervezas y a la gente más bonita. Ah. Y se vuelve mucho más conversador. Ah, sí. Como quien dice, Hernán, uno con una cervecita se vuelve un águila. Ah. Torro con escalacol. Hip, hip. Porra. Hip, hip. ¿Qué tal? Claro que hay que llegar. ¿Quién quiere una cervecita? Ah, una cerveza porque es que la universidad... Arbardí. No, no, no. Sí. En la primera cita, eso, no sé. Un vinito. Un torre chinante. No, no. En la primera cita uno dice, vamos a tomarnos una cerveza para ver si este estudio es real. ¿La cerveza en la primera cita? Sí. No, no, no. Bueno. No, no, no. No, no sirve que sea una cerveza. Sí, sí. No, 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 pues qué tal cerveza. Pero una cerveza no sería la primera cita. Esa es la primera cita. Ah, ya no. Yo no sé, tomo una cervecita y eso ayuda. ¿Qué discurso? A ver, no, por favor. Escuchar al joven le prometimos después de las cinco. Yo soy de moda, Pecosín. Ay, Pecosín, toma, toma. Dime. ¿Cuántos seguidores tiene? Estoy de moda, lecholero. Ya somos cuarenta. ¿Cuarenta y qué? Pecosínito, estoy de moda. ¿Estás de moda? Ay, sí, ojalá nunca pase la moda en Twitter. Mis medios están de moda, mira. A ver, ¿qué color son? Ah, sí, son medios. Con rombos rosados, norados, verdes y azules. Ok. El Pecosín Divino, ya somos 48.302 fango wars. Bueno, me cuesta mucho trabajo subir. No, pero vaya ganando. Hola, Gary, tú eres el mejor escritor de Latinoamérica. Ah, creí que era el libretista. Y la señora Claudia, una vez de la mujer más sexy de los llanos orientales, la llegó a Indomar. Le dice así, hombre. Vina, la potra saina, cuando ya pasa flores en la fauna. Me están tomando fotos, Danny, porque estoy de moda. Algunos suites sagacísimos, no sin antes decir que la señora Lisandra Montoya es la que más sabe modas en Latinoamérica. Es la gallinita, el divino, mejor imitador de Latinoamérica. Hola, Pascualito. ¿Tú te vas? ¿Qué más? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, hashtag AumentoParamachao. Algunos suites sagacísimos, Ernie. A ver, ¿cuál es ese? Arroba, educación, la universidad de San Martín, ahora sí está abierta y a distancia. Y tenemos un dato preocupante, Pascual. Tiene unas 500 demandas laborales en curso, pero no paga y me dicen que el dueño debe estar cerca al río Magdalena. Sigamos. Sigamos. Ay, me llamo. Arroba, Cartagena. El alcalde de Cartagena es un tipo muy aplacado. Ah, bueno, Pascual. Sí. Hoy destruyeron la placa, ¿no? Hoy le dieron mazo a esa placa. Ahora, ¿cómo le avisan al príncipe? Príncipe, qué pena. Qué bueno. Que don Jaime Rendón, que fue el ingeniero que le dio mazo. Él le dio mazo. ¿Qué dice personalmente? Sí, sí, le coja su placa. Yo cogí el inglés, ¿cómo se dice mazo? Vea, señora. Me hizo, me hizo. Y lo detuvieron, ¿no? ¿A quién? ¿Al señor? Claro. Ah, pero, ¿pero qué? Yo creo que daño en bien público. ¿Sabe quién lo detuvo? Un policía con una placa. Ah, qué buena. A ver, señor. Aprende Machado, que se llamó. Arroba Futbol. Honduras queda a unos minu ticos de Costa Rica. Ah, por lo del tinto, está bien. Para igual minu ticos. Es que tenía ironía. Aquí está Machado. Ay, el mejor libretista de Latinoamérica. Debe haber. Hashtag aumenta para Machado. Y otro hashtag a pesar de esos libretos. Arroba Literatura. El nuevo diccionario de la academia quedó tan bueno que no tiene palabras para describirlo. Vea, qué elegancia. Ay, qué legancia. Muy ancho. Bastante grande. Y se lo recomiendo a más de un ocioso. No me diga que usted lo compró ya. Ya lo tengo, doctor Peláez. Coja, mire, y siga. Aquí lo mandaron. ¿Ah, sí? Sí. Entonces lo negrearon. Perdón por la palabra negrearon, pero eso así. Sí. Otros dicen lo blanquearon, pero bueno. Dele a ver. Hashtag diccionario para la Luciana. Sí. Arroba Justicia. Por lo menos que al hijo de Luis Gabriel Miranda le den un auto. Así sea de detención. Ah, pero le tengo la máxima a los oyentes. Ya ver, Hernán. Los compañeros de la Corte Suprema de Justicia están haciendo o preparando un comunicado manifestando su solidaridad con el presidente. No, ni tanto. Están bien divididos. Pero me dicen que lo van a sacar. Miranda, sí, ese sí. Están bien divididos. Y hoy hay una columna bien interesante, Cecilia Orozco, donde nos recuerda de dónde viene el magistrado Miranda. Ah, yo le había dicho. De la pena mirar. Ha padrinado de Ricaurte. Correcto. Y a Ricaurte no lo ha podido sacar. Eso es como viendo votos. Ya por fin. Hoy lo sacaron. ¿Sacaron a Ricaurte? Sí. ¿No? Sí, ya. Ya por fin. Ya por fin. Y sacaron a Merlano. Ya por fin. También. Aquel que dijo 50 mil votos tengo y pum, para afuera. Ricaurte no es una extensión, es transmilenio. Pero este Miranda sí se atornilló. Sacaron a Ricaurte, sacaron a Merlano. Y si siguen así, les van a ver. Señora. Buenas, buenas. Ay, qué buenas es Alexandra. Hashtag, qué buenas es Alexandra. Bueno, señores, faltan. Falta abajo, cancés. Hasta acá, Alexandra, muy chistosa. Bueno. Falta. Arido. Señora. No, sí, hombre. Dos twismas. A ver. Hashtag, rido incontrolable. Rítalo. Le rey de todo. Ay, no lo desbanco, mía. Señor, sí. Bueno, está de moda. Ay, sí, estoy de moda. Arroba país. Ay, ya se puso incontrolable. A ver. Arroba país. A ver, hermano. Hashtag, contrólate. Arroba país. A Petro no le gustan los toros. Cuando lo multan, sale a hacer vaca. Ah, sí, pues claro. Parece que está muy sagaz. A recoger billetes, sí. Este sí tenía de aramaturga. Ay, sí, señor. El último twist. Este sí tenía de aramaturga. El último twist, acá sí, sí. Arroba política. Ahora Benedetti quiere poner la eutanasia a los que no voten por él. No, tampoco. Porque ese todo es un fango. Qué crueldad. Sí, ese sí estuvo bastante duro. Espera, ya lo tacho. Además, gran potencial como alternativa. Parece ser. Hablemos otra vez. ¡Ay, señorita! Madre. ¿Cómo están? ¿Sabe que echaron a un subsecretario de movilidad en Bogotá? Ay, Dios mío. Pero no, no, no hablemos de eso. No, no hablemos de echar, doctor Peláez. ¿Ah, no? Eso no, porque es una agresión a la jerga, doctor Peláez. A nuestra jerga. Más mejor hablemos de un retiro de funcionarios bajo circunstancias a indagar. Ah, los echan y después preguntan por qué. Sí, sí, exacto. No, hablemos de un retiro de funcionarios bajo circunstancias a indagar. Dejémoslo ahí nomás. Porque cómo le parece, doctor Peláez, que el secretario de movilidad de Bogotá, Rafael Rodríguez, el viejo Rafa, firmó destitución del subsecretario de Agoberto Mejía. ¿Y por qué? Es que al mal lo están acusando un poquito de clientelismo. Ajá. Con recomendados para puestos, que esto, que lo otro, que patatín y que patatán. Cuando usted fue funcionario, ¿admitió recomendados? No, eso no se hacía así. Eso era diferente, doctor Peláez. ¿Ah, era diferente? Sí, eso era diferente. Eso lo hacíamos de una forma... No revelamos los trucos, doctor Peláez, porque nosotros no revelamos los trucos. Lo malo, eso fue hace 25 años, padre. Exactamente, sí. Pero no, eso no se puede revelar, querido García Sábales. Es como si tú revelaras también los tuyos. No se puede revelar. Y más hacia el aire. Lo que pasa, mientras que ellos se agarran cada día, hay más trancones, doctor Peláez. ¿Cómo le parece? Los semáforos siguen dañados. Los buses del sistema ese del CITEP viajan vacíos. Está joda, doctor Peláez. Y con razón, porque para muy poco alcanzan los 198 mil millones de pesos de presupuesto que manejan al año esta bella entidad, doctor Peláez. ¿198 mil millones? 198 mil millones de pesos. Padre. ¿Quiere cacao? Una de mi edad. Y a propósito de la administración, distrital Petro dijo que va a despachar desde Ciudad Bolívar por lo menos 15 días más. No va a ser populismo, sino que va a despachar desde... No, doctor Peláez, no sea malpensado. No, no, va a despachar, sí. ¿Lo metieron en campaña? ¿Tiene que responder? Claro. Claro, tienen que ir allá y después ir a Lijacá, me imagino también. Ustedes son muy malpensados. Padre. ¿Cuándo este país se curará de la corrupción? No, pero padre, no se ríe. No, padre. No, mire, padre, vea. Tengo a uno que... Peppermann. Ay, ¿por qué no? Don José Ordulio. Ay, no, Twitter, pan, hashtag, risa loca, está creativo. Pero señora, ¿por qué no se van a echar vaina? A ver, don José Ordulio. Ponte, creo que se nos cayó el cuento. ¿Cómo? No, no, que nos vamos para el evento. ¿Van a ir para el evento? Mi querido doc, queridos oyentes. Aquí hay un... Mire, acláreme que aquí hay un rollo. Póngale cuidado. Sí, mi doctor. Hace poco, cuando estaban presentando el proyecto de presupuesto, yo recuerdo que hablaron que eran 17 billones de pesos para regalías. Como el petróleo se cayó el precio, dijeron vamos a corregir, y entonces uno suponía que bajaba. Pues hoy aprobaron, explique por qué. 18 billones, en vez de 17, subieron a 18. Esa no la entiende yo, Pascual. ¿Eso cómo fue? Don José Ordulio, ¿cómo es ese cuento? Pero es que, pero es que a quien se pone a preguntarle a Pascual. El honorable congreso, mi querido doc, aprobó el ínfimo presupuesto de las regalías para los años 2015 y 2016. ¿Cómo le parece? Hablo de unas casi monedas. Sí. El sencillo. Tan solo serán 18.2 billones de pesos. Con B de burro, o sea, de Pascual. Minucias, mi miedades, doctor. Y eso que hablamos de un billón de pesos de más frente a lo previsto inicialmente. ¿Cómo le parece? Lo previsto eran 17, lo subieron a 18, y el precio del petróleo... No, es que son descarados. ¿Cómo? ¿Cómo que 17, eso no alcanza para nada, mi doc? Afortunadamente les subieron ahí un billoncito para completar algo. No, pero Pascual, hay que aclararle... Ayer hablamos que iban a reducir en 600.000. Bueno, hoy lo subieron en un millón. Pero hay que aclararle, Pascual, hay que aclararle, José Julio, que las regalías dependen de el producto que usted va extrayendo en un departamento, llámese carbón, crudo, oro, sí. No, y como ahora hay que repartirlas en todo el país... No, no, y son tan descarados, mi querido Doc, y desconsiderados, que aún así quieren que terminemos obras como el acueducto de Yopal con 18 billones. No hablemos carreta. No, no. Ni hablar de unas canchas deportivas que mandó a hacer abadía en el valle, y no las han podido terminar, mi querido Doc. ¿Unas canchas para fútbol? Y no se han podido acabar, pero es que, ¿cómo? ¿Para qué alcanzan 18 billones de pesos? Con razón a los contratistas nos toca convertirlos en filantropos. 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 En filantropos, corso. Filantropos. No, pero para si... Filantropos. Carriazábal, explíqueme. ¿Cómo, cómo montaron este cuento? Eran 17. Empezaron liquidando. Sí. Porque la ley obliga a hacer la liquidación de donde proviene la renta. Muy bien. Cuando se dieron cuenta que si seguían liquidando con los ingresos de las regalías de los minerales, eso iba a bajar, el gobierno se inventó la fórmula de no bajar la suma y de dejarla en 17. Bueno. Y cuando ya la tenían, se dieron cuenta que como no han gastado mucho de las regalías, reúnen casi 890 mil millones en intereses de rendimiento financiero de la plata guardada. Estos tipos, sí, como los bandullos, juegan con lo suyo. ¿Qué ahorro? No. Entonces ahora hay 18. Habían ahorrado, doctor Peláez. Ah, sí. Que son los rendimientos. Ah, perfecto. Sí, 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 porque son 400 mil de rendimientos financieros acumulados y 366 mil millones a desarrollo extraordinario del saldo del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE. No, eso da 18 millones. Estaban brincando porque apenas eran 17. Cuando dijeron que iban a bajar, ahora apareció en 18. Muy bien. No, pero hay que hablar ahora con Juanpa que viene iluminado de Europa a ver cuánto, porque acomodemos los 30 billones al menos, mi doc. Gracias, señor. Antes de ir con el porro, Claudia. ¿Encontró las fotos del Pepe Pan? Pues me están escribiendo y me dice Henry Zúñiga que cree que usted está hablando del árbol de pan. Yo estoy hablando del Pepe Pan. Que dice que es parecido al madroño. Sí, acabo de decir que el árbol de pan, sí. Pero de gran tamaño. El árbol de pan, el árbol del pan yo lo tengo bastante. Bueno, por eso. También nos escribió Alberto Palacios y dice que en el Chocó lo conocen como árbol de pan. Estoy buscando el fruto y ese parece a lo que usted dice. Al madroño. Claro, sí, pero es grandotote, doctor Peláez. Grande y chusudo, verde. Es grande y chusudo verde. ¿Pero estoy buscando por Pepe Pan? Sí, Pepe Pan. Así lo marca la Universidad Nacional. Inclusive está el nombre en latín. ¿Pegado? Vea. No, en serio. Búsqueme la Universidad Nacional. Es de la Agencia de Noticias de la Nacional. Es el mismo, mire, ahí está. Léame el nombre. Mire, ahí está, Pepe Pan, el mismo fruto, doctor Peláez. Bueno, por eso. Del árbol del pan. Del árbol del pan, ese sí. Es el fruto del árbol del pan, pero se llama Pepe Pan. Es de cuando se frita queda parecido al plátano verde. Ese es el de San Andrés, ¿no? Eso es bueno. Claro, ¿no? Ahora sí ya sé, porque eso sí es típico y sí lo preparan mucho. Ahora sí ya me acuerdo del sabor, me acuerdo de todo. Pero es que Pepe Pan no me sonaba, árbol de pan sí. Yo no he vuelto a ver madroños del valle, de la zona cálida, ¿no es cierto? Sí, todavía. Yo todavía también tengo un palo de madroño. Sí, todo ese palo. ¿Qué más tiene, García Sábado? Me gusta mucho trabajo porque las abejas han desaparecido. Y al desaparecer las abejas, cuando salían 40, 50 madroños en un palo de esos, ahora no salen sino 4 o 5 porque las abejas desaparecieron. Espéreme porque la noticia la tiene Martín. Martín será capaz de narrar, de revivir lo que hizo hoy Caterina Ibargüen. 14.52 en el salto triple, doctor Peláez. Claro que sí, Hernancho. Es una emoción muy grande la que yo sentí, ¿verdad? Vamos a revivirla. Decime a cambio, por favor. Con mucho gusto. Pero nárrelo bien. Vamos al estadio de Moscú, el estadio Luniski, donde está nuestra colombiana Caterina Ibargüen. Narra Martín de Francisco, el vaquero. Claro que sí, Blanco. Señores y señores, estamos en Rusia. Caterinito Mundial de Atletismo. Semifinal en el salto triple. Se prepara la casera colombiana Caterina Ibargüen. Toma carrera, el público a la espera. Contiene la respiración. Caterin se impulsa. Brinca uno. Brinca dos. Brinca tres. Y vuelve. Por los aires, cuerdacela. Es el primer intento. Y cae. Cae. Desplaza la arena a sus pies. La marca. La marca de 14.52 estados en la final Colombia. Estamos en la final. Caterin. 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 Que es un sol que se oculte en los atardeceres de apartado. Comenta, Hernancho. El dueño ya es que te indiquiste una locura, hombre. Bueno, esta vez narró objetivamente Bien, bien, pero No exageró con metáforas decimonónicas Y el vuelo se demoró como 6 segundos Le ganó una ucraniana Saltó 14.69 La gran final será el jueves A las 10.40 de la mañana hora colombiana Ah, qué bueno, 10.40 de la mañana 10.40 de la mañana hora colombiana Y su mejor registro lo tiene todavía en Dagueu En el 2011 con 14.84 Vea, ya vamos en la Vea, señor, gracias Porque tengo a Corzo ¿Manderos algún día un fruto de eso? Sí, un pepe pan algo Corzo Hernán Ay, pero usted pone un ánimo Mire Pero si quiere alguna fiesta, Hernán Oiga Saco bombos y platillos No, pero ponga, Pascua Se acabó, ahora sí Ya no pueden gastar plata en la cámara Que no va a haber más derroche Les habla Juan Manuel Corzo Cuatro puertas, mil centímetros cúbicos Con alto consumo de gasolina ¿Para qué manejo el análisis? ¿Te duele mi ritmo de habla? Mi ritmo de habla Mire, hable más con más ritmo, más bien Bueno, estoy feliz ¿Cuál es la risa, niña? No, ya no es que no Salió bueno Salió bueno Ustedes sí se ríen con un palo untado, ¿no? ¿Durren qué? Con un palo untado ¿Qué tal que no? Ay, yo lo veo Vea, señor Usted bombón, no veo oportunidad de hablarme, ¿no? Mire, ¿quién es Fabio Amin? Bueno, estoy feliz con la medida del presidente, doctor Fabio Amin Ah, ya Sí, presidente, me parece fabuloso Porque nos ahorramos, no más, imagínese Dieciocho mil millones de pesos Ah Que se pagan por contrataciones Y que ahora se pueden dedicar a otras cosas que nos vamos a inventar, Hernán O sea, que gastaban sin necesidad dieciocho mil millones Apenas nos dimos cuenta Ya, pues cuál Mira, Hernán, se lo digo de corazón Yo devolví ochocientos millones de pesos Sí, sí Y no es por echarme flores, Hernán, pero nadie lo hace Sí Nosotros tenemos que ahorrar Sí Hay que pensar en nuestras pensiones Ah Imagínate yo Imagina Ah, ¿qué será de mí cuando esté pensionado? No, pues Duro Es durísimo Es que empezar a ahorrar pensando en nosotros Pues cuál, pero entonces Pero vienen todos los colombianos, Hernán A ver si votaban la plata Porque son capaces de ahorrar dieciocho mil millones Imagínate Que se acabó el derroche en la cámara de representantes No más No, no, el dos chistes ya vienen No más Sí, espere que A propósito Hay humor Cuídate Sí, gracias Se fue Aprovechemos Por fin Por fin Por fin Llegó No, no, en la casa Buscán Y ellos dijeron Bueno, ¿cómo vamos a comer? Alfonso Dijo Hombre Hombre, Fidel ¿Cómo hacemos con esta mierda? Bueno, trate de corregirla Dijo No, yo ya duré toda una noche Corrigiendo esa mierda Señor ¿Sabes qué? Que no circule Dijo Pero eso nos afectará el periódico Claro que lo mejora Sin la colombia Entonces hoy Inusitadamente Hoy se vendió el periódico Muchísimo El espectador El periódico Impresó en papel Si no lo van a imprimir En la pared Porque ahorita La verdad Impresa Bueno, señor Hoy no circuló La columna Pascual Pero entonces Ya circulan Los 18 mil ejemplares De Unicentroverso Ah, qué bueno La ciudad está Colapsada Paralizada 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 ¿Qué número de circulación? Número 60 Y es la cama de Pascual Es la portada La cama de Pascual Es la portada Del periódico Unicentro Sí, señor La cama Y un televisor De esos antiguos De blanco y negro Eso Y una foto En la pared Está una foto De Von Marley Esa es la portada De Unicentroverso Entonces Bueno, señor El chiste individual Sí, señor Cada quien actúa Por su lado Sí, exacto Pero si se nota Ve, Iván Acordate Y anoche vi la repetición De la entrevista De Iván Muy bonita Doctor Peláez Dijo que lo quiere Mucho a usted Sí, señor Dijo No, Hernán A mí no me gusta el fútbol No me gusta nada No me gusta Pedro No me gusta Claudia A mí no me gusta No me gusta Magneli Pero a Peláez Yo lo amo Dijo Iván Sí, dijo a Peláez Y tiene una nieta Muy linda también Saludos a Don Iván Ahora, en este chiste Actúan Risa loca En el papel de Risa loca Y este humilde servidor En el papel de El dueño de la farmacia Entonces Llegó Hasta la farmacia Una señora Que venía silbando Doña Lucrecia ¿Qué tal una señora Silbando en la calle Pascual? Cuando en la urbanidad De Carreño Lo primero que dicen Es que no fumar En la calle Las señoras Y no silbar Pero bueno Está prohibido La señora Ya de avanzada edad Entró a una farmacia Donde estaba El farmaceuta Y Este fue el diálogo Ay, buenas Sí, señora Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bienvenida aquí A su farmacia La rebajita Porque la atiende Una señora chiquita ¡Ah! ¡Qué tirazo! Feliz amanecer Para todos los colombianos Este viernes Desde Medellín Y en la noche En la celebración De los 35 años De 6 AM 9 AM Que si nos quedamos Sin la figura de Gustavo O que se va Para la Luciana Bienvenida mi señor ¿En qué le puedo servir? Es que estoy buscando Un jabón ¿Está buscando un jabón? Ay, mire Le tengo este especial Este jabón para mí No, no, no Es para mí Es que este se llama Para mí Este jabón La deja rosagante Mi señora ¿Le gustaría este jabón Para mí? Ay, no Pero es que yo quisiera No como más finito No más finito Mire, tenemos este jabón De tierra Este jabón de tierra Es por ejemplo Para la caída del pelo Este jabón de tierra Mejor dicho Este Le arregles a cortisones Esa es una berra Esa es una berra Que era jabón también Pero ese jabón Es jabón Es líquido No, pero Le tengo este líquido Que me acaba de llegar Este jabón líquido Importado desde muy lejos Viene desde el Ijaca Este jabón líquido Es buenísimo Eso por allá La gente se baña Y queda ocho días Ocho días Goliendo a bueno Le ponle este jabón líquido No, pero es que no Es que yo lo quiero Como en barra ¿A usted le gusta en barra? Pero esta señora Ya la había atendido Mámera de señora Ya había venido aquí Mi señora, ¿cierto? Ay, qué tan divertido Bueno Ah, entonces ¿Quiere un jabón en barra? Sí, por favor No, me acaba de llegar uno Mi señora No, este jabón Sí, este es importado De Australia Mire Este jabón en barra Este es una maravilla Este sí Le limpia la piel Y la conserva Ay, pues yo lo necesito Es para la piel Porque por ahora La conserva me huele bueno Claudia, ¿cómo le parece? No cuadran las cuentas Sobre el billete De las regalías Profesor Pinto Parece que encontró equipo, ¿no? Hernán, silencio No digo nada, Hernán Bajito ¿Qué pasó? Estoy en conversaciones Estoy en conversaciones Con Honduras Estaba ya dos cuadras De Costa Rica, ¿no, Hernán? Sí Estoy feliz Con ese llamado, Hernán Pensé que me iba a quedar sin trabajo No Pero vea Hay que tenerse Sí, espero dirigir a Honduras Para enfrentarme con ese Copietas Copión de Juanchope Enseñarle Fútbol Hernán Muchos me imitan Sí Pero Paco Ha llevado equipos Hasta donde yo llegué Primera vez Es cierto, Pascual Eso sí es cierto Hay que reconocerlo Sí, claro Muy bien Y el hombre En el grupo de la muerte Un equipo que se daba por eliminado En primera ronda Ay, ahora lo está lavando Después de todo Lo mal que se habló De él Nosotros nos acordamos Muy bien Cómo se burlaba usted El pobre Pinto Sí Y antes de las 8 de la mañana Cuando los cartageneros Nos preparábamos para desayunar Tronco de arepa huevo ¿Y qué pasó? Un cuchito llegó con martillo en mano Ustedes ya lo habían contado Solo para decir los detalles Una mona, le dicen allá Una mona Almaso ¿Cómo está familiarizado? Almaso, almaso El ruso llegó con la mona Llegó con la mona, doctor Peláez Con la mona en la mano Sí Hasta el sitio donde estaba La famosa placa En la que nos poníamos de lambones Con los ingleses Que nos querían dar en la cabeza Hace muchos años Y de una Sin preguntarle a nadie Le fue dando Severos, golpetazos Masazos Monazos Martillazos A la placa Hasta que quedó Vuelta miércoles Sí, señora Sí El cuchito doctor Se identificó como Jaime Rendón Bueno O sea, que el hombre Sin tanto verso Sin preguntarle a nadie Sin cámara ni nada Tenga para que se entretenga Pero sabe que Pascual Cómo se engaña la gente, ¿no? Algunos titularon Que el alcalde Había tomado la determinación Pero el Pascual, le cuento una cosa O sea, este cantante Que nosotros llamamos Ese es Charlie García Sí Ahora se inventó un espectáculo Que se llama Líneas paralelas Ese es otro que está Don Charlie Ya no ¿Qué hubo? ¿De dónde me están llamando? De Colombia La murciera Ah, la murciera Sí, ya le iba a decir Ya le iba a decir La murciera que usé también Sí Sí, es la que me encanta Esa murciera Es verdad que Oiga, es verdad que se inventó Un nuevo espectáculo Sí, mi nuevo espectáculo Se llama Líneas paralelas ¿Qué? Se llama Líneas Son líneas paralelas Sí, ¿sabes qué son las líneas paralelas? ¿De verdad? Las que nunca se juntan Para cantar Sí, pero estas se juntan Para cantar Ah, ¿cómo le parece? O sea que sí se juntan Estas son medio paralelas Sí Eso será una locura Y voy a estar en el teatro Este, el teatro ¿Cómo se llama este teatro? Teatro Colón Es el Teatro Colón Gracias Este, García Sábal No, este es Pascual Este Pascual Pascual, gracias Colón Me encanta el Teatro Colón Dedicado a este Que descubrió La cintia Y Liberto Colombia Sí Venezuela Bolivia Y las Antillas Vea, ¿y a qué se dedica Por estos días? Estoy haciendo Tú sabes que estoy haciendo Un álbum ¿Un álbum? Sí, estoy haciendo Un álbum nuevo Es un álbum Con todas las mejores fotos De mi Concierto Y no ha vuelto A componer canciones Sí, estoy haciendo Otro álbum también Los del Peláez Un álbum El de Panini El de la serie Ah, el de la figurita Sí, sí, sí Y estoy componiendo Una canción Muy hermosa Y el problema Fue que estaba Componiendo las canciones Y se me cayeron Y se me rompieron Pero tocó volverla a recomponer ¿Y cómo se llama la canción? Hay una canción Que es muy bonita Yo creo que la principal Del álbum Es un álbum El álbum es de una carátula Que es completamente negra La carátula Y el álbum Y el álbum se llama Blanco Blanco Ah, el negro Sí, sí Y el mejor tema Es uno que se llama Las mujeres viven más que los hombres Sobre todo las viudas Se llama así Así se llama Las mujeres viven más que los hombres Sobre todo las viudas Es un tema muy bonito Sí Que entra 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 con un bajo Entra con un bajo así ¿Sí? Se entiende Y entonces el bajo llega Y después Represa Las mujeres Viven más que los hombres Que los hombres Sobre todo las viudas Ay, es que tiene coro Sí, claro Tiene un coro Es un coro Es un coro un poco gay Pero es un coro muy bonito Las mujeres Las mujeres Las mujeres viven más que los hombres Más que los hombres Sobre todo las viudas Las viudas En estos días habló Habló Charlie del Papa ¿Quién? Charlie Sí, yo hablé del Papa Dijo que le parecía muy buena onda Que le gustaría darle unos consejos ¿Cómo? ¿Quién? No Sí, sí Que le gustaría verlo ahora Antes de que la rutina De la religión Lo tenga un poco más cansado Exactamente Pues él está viendo Futbolista ¿Quién dice el Papa? Habla con Palotelli ¿Cómo no habla conmigo? O sea, sí o no Él habla con todo el mundo Me cae bien el Papa Dale, cae bien Sí, el Papa me encanta Bueno, lo único que bueno No me gusta es que sea chileno Pero me encanta Bueno El Berglófler Glorio Me encanta El Berglófler ¿Cuándo es el próximo concierto de este hombre? El 23 de septiembre en El Colón Concierto medio sinfónico Con 52 instrumentos Estará Charlie en Tarima Sí, sí, estoy 52 Es algo sinfónico Y sinfonía Sinfonía ¿Y va a cantar esa canción? Sí La mujer es Vive más que los hombres Y el 20 de octubre en Colombia En Bogotá En el Palacio de los Deportes No Sí, claro Sí, voy a estar el 20 de octubre ¿De qué año? ¿Pas cuál? 2013, Charlie 2013 ¿Ya estamos en el 2013? ¡Guau! ¿Cómo se pasa este? Voy a ir a ver a Charlie ¿Usted no es capaz? Sí ¿A dónde? ¿A Bogotá? A Bogotá, bien Pero claro ¿Es un domingo? ¿Domingo? Y estaré en el teatro Voy a estar en el teatro La Castellana también Voy a estar la otra semana en el teatro La Castellana El 12 de agosto voy a estar No, el 12 de agosto ya pasó a Charlie Ya pasó, hombre Ya pasó No, voy a ir Ah, ya pasó Ya nos sirve la boleta La boleta Bueno, mire, señor Es que iba a ir al teatro No me voy a presentar Porque iba a estar en el teatro En el teatro Y seguro que le va bien a Kim, Pascual Sí Sí, claro Bueno Don Charlie Me encanta Risa Loca Siga componiendo Siga componiendo Sí, claro Va a seguir componiendo Me encanta Aquí la vida de Juan Verdaguerri ¿Quién? Juan Verdaguerri No, Juan Verdaguerri No, era un humorista No, no No sé la verdad El uruguayo No, pero no era Juan Sí Bueno, va a pensar ¿Sí? ¡Montecristo! ¿Qué es la vida? Miren, señor Gracias, don Charlie ¡Montecristo del Boyaco! El alcalde no me metió El alcalde estaría pensando Ayer dijo que De pronto Se tumbaba eso Bueno Le iba a pedir a la junta De esa historia A la junta y con la quitada Pero bueno, este señor No, es que no me atrevo a darle ¿Tiene alguna novedad? Para no darle chiste a estos Bueno, a ver Usted que está en medicina Solo, rápido Aproveche Aproveche Que está distraído, hombre Todos los que tenemos chiste A todos Ah, no, ya no Ah, no, no Pierde la oportunidad Perdió la oportunidad Eso es como el agua Que pasa abajo de un puente Pasa una vez Y no vuelve a pasar Hacemos un equipo Instituto de Ortopedia Infantil Las boletas para ver A Gilberto el Salsero 314-333-7164 Roy Don Roy Mi queridísimo Doc Aquí pendientes Un cordial saludo a la reinita Y a los queridos contertulios De este espacio cómico musical Que irá hasta el 23 Y luego retornará Mi querido Armando Benitín Presentará al Congreso Por Quinta Sextima Vez A la hora de la democracia Así, Benedetti Presentará al Congreso Por Quinta Sextima Vez A la hora de la democracia Un proyecto de ley Para reglamentar la Anastasia Eutanasia Eutanasia, no, este sí La eutanasia Es decir, más mejor el derecho A que dignamente se pueda morir O fallecer para siempre Un ser que esté vivo Que no es que alguien Que no es que alguien Se haga la eutanasia Y luego se arrepienta De haberse morido Y después vengan Morir, ay Dios mío Este sí Esa iniciativa Mi queridísimo Sí, sí Será que yo había almorzado Conyajé alguna cosa ese día Eso es lo que le cuento Doctor Usted se opuso a la eutanasia Ahora vuelve a oponerse Ah, pero es que usted come Carne de pollo Cibre, coche No, pero no como tanta carne de pollo Como usted El Congreso no ha sido capaz En los temas más difíciles De regulación Este es un tema Que tiene sentencia De la Corte Constitucional Desde 1997 Y no se ha logrado Una regulación en el Congreso En todos esos temas difíciles El Congreso ha intentado Y no ha logrado sacar Es cierto Pero en el Congreso Hay gente que se mueve Porque aprueben eso No, eso es una maravilla Mira, doctor Hernán Mira Esta noche estarán en programa Que yo alguna vez dirigí Con atenuado acento Desde la fuente Estarán entre otras La mamá de Leonardo Sierra Que se llama Luz María Sierra Me imagino que vienen a hablar Es decir, es la misma de siempre Vienen a hablar ahí Luz María fue editora Muy importante De la revista Semana ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿En qué época? Hasta hace muy poquito Oye, Claudia ¿Tú también trabajaste en Semana? Sí, es correcto ¿Qué tal son los señores Cano? Bueno, señorita Miren Los señores Cano son del Espeja No, un poquito Don Roicito Don Roicito, sí Ah, no, pero aguante De todas maneras Sí, debe ser buenamente Aguantarse esa ñoña del Pascual Mira, van a estar también Esta noche en hora 20 Póngale cuidado El papá de Luis Enrique Rodríguez Se llama César Rodríguez Va a estar esta noche También en hora 20 Y va a estar el papá de Mario Alberto Yepes Que se llama Hernando Yepes César Rodríguez es de hombre de justicia Ah, sí, cierto ¿Y Yepes fue ministro, me parece? Fue muy pilo, además ¿Y Yepes fue ministro? Sí, él fue ministro Ve, mira, Pascual ¿Y a quién vas a tener el lunes de invitados En el programa Dando Lenguas? Ya te dije que don de lenguas Es con los mismos personajes Siempre una conversación Lo que cambiará es el tema, Rodríguez ¿Y el tema es? Ah, sí No, sorpresa No, se acuerda, perfecto Roy Lo que dice Roy Ya no sé si el lunes todavía Ya no sé si el lunes hay todavía Está terminando Roy ¿Cuál le va a hacer sacar De este día Que también Y estará también Armando Benedetti Hablando de todo Mejor dicho Oye, re chimbo ¿Está llamando García Saba al hombre? Me dice, maestro García Saba Qué pena Roy, usted Entre sus tantos apoyos A la educación Y a las iglesias cristianas ¿Ha tenido alguna relación Con la familia Alvear Orozco? ¿Ellos son de dónde? Recuérdame Ellos son de Popayán Son Popayán No, don Mariano Es de CDT Y los Alvear Orozco Son sus hijos Y son los que responden Por la Universidad San Martín Ah Ellos son los De la fundación O de la carne Carne Sibre ¿Verdad? Nos hemos contado Que Roy Barreras Quedó totalmente Desvinculado ¿Se acuerda? Que lo habían acusado Por algo En unas iglesias cristianas Sí Él ha ido saliendo Uno a uno Uno a uno No tiene nada que ver De esos problemas Porque dijeron Que en época De este señor Como era que llamaba El presidente Creo que Que yo había gestionado Un poco de cosas Además sería un crimen Contra la democracia Que una persona Como Roy Barreras No estuviera En el Congreso De la República Usted le da El tono especial Que el Congreso requiere Más cual Ahora sí Muchas gracias Maestro Maestro Cuando almorzamos Maestro Ya le llevo Su par de piscos Y almorzamos Allá Maestro Usted es un sabio De la democracia Claudia Esta tarde Te tengo Un pequeño poema Divino Al calor de la lluvia Este poema Que dice más o menos Así Lo estoy improvisando Prácticamente Se me está viniendo A la cabeza Se me acercan Las monjas A decir En mucha metáfora Ya no hay que mirar Ya no hay que mirar Al cielo Para observar Para observar Las estrellas Porque Claudia Siempre ha sido La más hermosa De ellas Está como cursi Está bonito Está bonito Ese estuvo bien Roy Va bien Y tenemos otra Y este Que también Yo me lo inventé Esta mañana Que dice Claudia Si nos consideras Unos más Unos más De tus amigos Quieres que te vayas Porfa Llévanos contigo Tengo a Alejandro Gaviria En la línea Porque Se va a volver a reunir Con el expresidente Uribe Para hablar de la salud Doctor Alejandro ¿Cómo le va? Bien Usted Señor Peláez Es un hombre Bien Especial para todos Pero mucho Mucho más especial Para ese Profesor Quirafales Del periodismo Pascual Gaviria No Con esa Resquimenta Oye Estuvo en la libertad Del Rosario Si no estoy mal Ah si Estuvo en la libertad Del Rosario Si Si Muy piloso Y con mucha Asistencia Si Siempre pasa Alexandra Gracias a Dios Les cuento Que me reuniré Con el senador Para hablar de salud Pero No de salud Hernández Sino para hablar De la reforma A la salud Y pedirle Que nos apoye Los dos somos paisas Y creo que podemos Llegar a un acuerdo Y somos dos personas Que actuamos Cabalmente Cabalmente Estaba pensando Que pena En una senadora Toda loca Disculpe por favor Vamos Hablar en la Universidad Del Rosario Precisamente En el foro Décimo segundo De economía y finanzas Y las cosas van bien Las cosas van bien Yo no soy rencoroso Para nada Y ella me está Para todos Pascual Usted de pronto Me acompaña No no Ministro Ministro Mejores propuestos Gracias por tu tiempo Gracias Oígame Gracias Ministro Hola Pascual A las 6.32 Un poquito de humor Descansamos del humor Porque al final A las 5 No estuvieron listos A las 6 Perdón Antes de las 6 Entonces ha pasado Casi una hora Sin disfrutar De estos maravillosos Apuntos Del coro celestial Gracias maestro García Sábal Vea pero el doctor Peláez ya está Reconociendo el humor Ya está soltando Ya está soltando A ver ¿Por qué no salta usted? Doctor Peláez A esta hora juegan ATH Y por Va 0-2 ATH Sí señor Vea ATH Es atletico de Bilbao Hombre Este está peor que yo Y van ganando 2-0 Los de Portugal Porto 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 Va ganando 2-0 Ya acabó Pedro Ya acabó Esto es diferido Repetición Va ganando 2-0 Sí Pedro Estaba jugando A las 2 de la mañana De razón Ya sé por qué Usted no escribió La columna Bueno señor A ver El dormido Yo A ver A ver hombre En este chiste Actúan Actúan quiénes Otra vez Risa loca En el papel De el paciente Ay ya sé Claudia y Alessandrita En el papel De los efectos De sonido Viviana diciendo Perdón La señorita Pamela Diciendo Y oís que otra vez Viviana Perdón El doctor Peláez Puede decir cuando quiera Porque no se Espero que no vaya a echar El chiste De que le sacó A su hermano No porque Este es de un odontólogo Doctor Peláez Y este humilde Servidor en el papel Del odontólogo Ah odontólogo Sí señor Ay el maestro Pero no necesitan Un médico anestesista Sí también usted maestro Que Dicen las malas lenguas Que con usted No se siente nada Bueno señor Anestesista Bueno eh Iba un señor Caminando por la calle Con un fuerte dolor De muela Y el hombre Se quejaba Ay Y se quejaba Ay Esta no es la misma Señora de No 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 Es un hombre Ay De pronto Travesti Bueno hombre Cuando de pronto Vio un aviso Que decía Ortodent Ortodoncia Hombre Ortodentia No porque Era como una Una reducción De ortodoncia Dental Entonces Ortodent Se sacan muelas Sin dolor A cincuenta mil Con dolor A cinco mil Entonces llegó Llegó allá un paciente Y vio el aviso Se sacan muelas Sin dolor Cincuenta mil Con dolor Cinco mil Teléfono Tres catorce Dos ochenta y ocho Echenta y ocho Echenta y ocho Echenta y ocho Y el hombre Se quedó mirando El afiche Y dijo Eh Chuyas Chuyas ¿Cuál era el afiche? El de No es que habían dos afiches Porque hay un afiche No pero yo estoy viendo Un afiche que dice aquí La luciérnaga Reciéndome campestre Veintinueve noviembre De las ocho de la noche Tres catorce Dos ochenta y ocho Echenta y ocho Echenta y ocho Ese es por favor Aquel arre Ese no Ah no Este es el otro El del Ay yo voy a aprovechar aquí Para sacarme la muela Sin dolor Cincuenta mil Con dolor Cinco mil Doctor discúlpeme Sí Pero eso no está como mal No está como Y la fresa sonaba Sonaba la fresa Uy una fresa odiante Esa fresa odiante Es bien antigua Esa fresa doctor Sí señora la orden Sí doctor Ay yo pere a su hermano ¿Quién le sacó? Cuatro mil A ver en qué le puedo servir Yo veo que usted viene Con esa carinchada O es que es así No 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 A ver es que tengo un problemita Aquí en esta muela doctor Mire mire Esta muela le ha afectado Todo el cuerpo hermano Eso le coño ventaja Es el ayudante suyo doctor Esa muela tiene raíz Es el ayudante suyo Sí el ayudante mío Pero ya le que se afeite Que se peine por lo menos Doctor venga Es que lo que pasa Es que yo quiero Cierto sacarme la muela Pero yo estoy viendo Ese letrero que está ahí Sí Y yo creo que eso está como mal doctor No ahí está bien Sí Sin dolor A cinco mil Con dolor Cincuenta mil La saca de la muela Al revés No señor doctor Aquí es así Sin dolor le vale cinco mil Con dolor le vale cincuenta mil Usted verá Que yo le estoy diciendo Al amigo con el que yo vengo Que al revés Claro Y ambos se van a sacar muela No no solo yo Solo yo Ah solo yo Sí Entonces sin dolor cinco mil Con dolor cincuenta mil Ah no yo voy a hacer la de cinco mil La de cinco mil Claro El doctor empezó el procedimiento Y no me llamaron Que yo Doctor García Sábala Es tan amable Lo inyecta aquí al caballero Le aplica la anestesia Déjeme así solito Y trató de sacarle la pieza Cuando cogió la muela Con la pinza Y la jaló El paciente Bueno bueno Calladito Porque si no le vale cincuenta mil Pareciera que a nadie le duela El paro de la justicia Muy bien Eh Está Murcia me parece Aló Murcia Buenos dos Buenos dos Ay está Murcia ¿Qué tal el sonido? No Perfecto ¿Y usted qué tal? Como si fuera por Comrex Ahí vamos De pronto Bastante preocupado ¿Por qué? Con lo que pasa La Universidad de San Martín Ah no Y todos esos alumnos Que se quedarán en la calle Por la desviación de recursos No No se van a quedar en la calle No Para ellos tenemos Nuestra nueva tarjeta DMG Garage ¿Cómo se llama? DMG Garage ¿Y lo que es? Es para todas Esas universidades de garage Que están entregadas por el país La única que le ofrece Por cada millón Una deliciosa hamburguesa Somos los que más sabor Le dan a su educación DMG Garage Para los que están parqueados Esperando su título Es la única que lo deja de cartón DMG Garage Y récele a San Martín Vea hombre Pero Y récele a San Martín De San Martín En paz Y Pepe Pan Estaba escuchando Pepe Pan Es una panadería En la 10 del poblado Otro dicen que en Castilla Ah sí También hay otras Que hay varias Pepe Pan Ah vea Que el otro dijo Que era Pepe Ganga Hay otra que se llama Las delicias también Ahí se fue Pero Tenemos el dato De la Universidad Nacional ¿No? Pamela Hay que guardarlo Está así Está así No me la hagan Vea hombre A las 6.44 Música de Colombia Les anuncia Gabriel Muñoz López Para invitarlos a escuchar este Y todos los lunes Así canta Colombia 12 de la noche Amaneciendo el lunes Por Caracol Precioso horario Pero tengo programa Doctor ¿Cómo le va señor? Bien doctor Gracias a la revista ¿Quién y qué? Ah dice Que me hicieron hoy Un perfil muy bonito Qué bueno Esa revista Donde se puede comprar Claudita No es un portal ¿No? Sí claro Es internet Ah es un portal Lo puede imprimir Y guardarlo en su Vanilla Teca Gabrielita Ah bueno El portal de la 80 Debe ser Bueno Oye Reinitas Cordial saludo Hoy mis músicos Los presentaré En ascenso hacia arriba De acuerdo al número De integrantes Sí Por ejemplo Dueto de antaño Sonar y Soñar y nada más Don Villan y Camilo García Eran los del Puerto Ancha Ah sí señor Ellos son los mismos De la lancha Doctor Exactamente La lancha Yo no Mamita que ellos Son los mismos De la lancha ¿Qué tenía doctora Claudita? No don Gabrielito Yo no le he dicho nada Ahí estoy Escuchando voces raras Bueno doctor ¿Qué era? Sí ¿Qué era? La vida del trío A Claudita Que le gustan Los tríos Que llega la vida Del trío Matamoros Ya murieron No me di A mí te murieron Esta es la interpretación Más increíble Del son de la loma Pero está de revolución Lenta Gabrielito Sí Ese está como en otra Vicky Vicky acelere Acelere el asesato Denle más cuerda Vicky Y Vicky Para dar cuenta De los 10 especialistas Doctor Y que es la vida Del cuarteto Imperial Trabajaron mucho tiempo En Argentina Sí Sí Se bailaba muy rico Pues No sé si las generaciones Tengan conocimiento De esta música Tan buena Claro Recuerda Licita Que ese LP Duraba como 3 meses seguidos Una sola canción Y este era LivePod De la gente Porque ponía canción Ahí Sí Y cuando los Diyoki Cuando el Diyoki De las emisoras Tenía que ir al baño Ponía ese disco Y eso ahí Tenía tiempo Hasta para ir Allí a la Bilbaón Y había otro También Quinteto Imperial Doctor Hernán Es que yo creo Que era el mismo Machuno No me tocó El mismo Pero con Chalo Es muy conocido ¿Cómo se llamaban Estas canciones largas Que usted acaba de poner? Mosaicos Con esos mosaicos Uno confirmaba Si la pareja Servía para toda la fiesta O no Bueno ¿Cómo estaba de bailarín? Si le servía el mosaico Sí 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 No Doctor ¿Y qué será la vida Del sexteto De Cuba? No De Cuba no Es de Yo de Cuba De Yo de Cuba Mamita Es de Yo de Cuba Cachotea Cachondea Doctor Cachondea Cachondea Que le hayan gustado Hoy los temas Como se ha vuelto De un paladarín Pero me parezco De la vida Ahí está Y Qué claro Y nos vamos con Claudita Quiebra canto Ay tan bella Bueno Hoy Hay dos canciones De Colombia Doctor La primera Y la segunda Son dedicadas O sea Pascual El primero Es porque resulta Que Pascual Anoche Anoche Pascual No fue capaz De escribir La columna Del espectador Entonces Pascual ¿Qué problema Tiene? ¿Por qué no escribió La columna? Año Borrachera Año 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 En el último Pero en el último año Lleva año y medio Qué bueno Pascual Y usted perdido En los vicios Por ejemplo No ha hablado Con su mamita ¿Qué dice su señora Madre al respecto?